¡Muñera de Dios! Porque somos una madre, porque somos un hijo, un padre, un hermano, un amigo Sobreviviente de mis batallas Mi familia, mis amigos, mis guerreros, mis hermanos, tuyos valientes De nuestra vida, cuidemos el uno y el otro Hola amigos, somos el Sagrado y tenemos un día de chocas, un día de chocas Que se metan la tienda para que se conecten ahí en todas nuestras redes Y en las redes de metal aquí